Este es un tubo de escarcha en forma de flor muy vendido. El cuerpo del tubo cosmético rosa hecho de material es muy popular entre todos. El tubo de crema para manos también se puede reemplazar, con diferentes formas de boquillas de extrusión, para satisfacer diversos requisitos de impresión. La producción mensual puede llegar a 8 millones de piezas. Se ofrecerán precios con descuento para nuestro tubo de crema de manos vacío. Gracias por ver el video.